Hola, te saludo Franco Dorival con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el botón de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero O la primera en recibir todos nuestros videos Que publicamos semanalmente ¡Sí! Videos que te enseñan a cómo ganar mucho dinero por internet Y si tú eres de aquellas personas Que quieren ganar unos cuantos dólares por internet Desde la comodidad de su casa con una conexión wifi Entonces esta estrategia es para ti, my friend Pero como siempre digo Si tú eres de aquellas personas Que quieren no solamente ganar unos cuantos dólares online Pero quieren construir su propio imperio digital De la misma forma que Primo Franco lo ha construido Y lo ha documentado todo A lo largo de los años dentro de este canal Tengo buenas noticias para ti Tengo un nuevo programa avanzado de coaching Donde Primo Franco y su equipo de coaches y de expertos Te agarramos de la mano y te enseñamos paso a paso Lo único que tienes que hacer Para construir tu propio negocio por internet Un negocio real Que te facture dinero todos los días de tu vida Si tú eres de aquellas personas que está cansada de perder días Semanas, meses o hasta años de su tiempo Intentando adivinar qué botón apretar Sin resultado alguno Apretas todos los botones y te sigues equivocando Y no tienes resultados Y no tienes nadie que esté allí contigo Para decirte lo único que tienes que hacer Entonces mi programa avanzado de coaching Puede ser para ti Si es un tema que te interesa Voy a dejar un link en la descripción de este video Para que vayas después de ver este tutorial ¿Capish? Perfecto, nos vemos adentro Vamos con la primera página Let's go ¡Gran trabajo! ¡Así se hace! Antes de comenzar Quiero que me hagas saber ahora mismo en los comentarios ¿Qué modelo de negocio prefieres por internet? ¿Marketing de afiliados o marketing CPA? Tengo esa curiosidad Porque esos son los dos temas De los cuales Primo Franco habla más No son los únicos Pero habla más dentro de este canal Y tengo curiosidad ¿Cuál es tu preferido? Házmelo saber ahora mismo en los comentarios ¿Capish? Perfecto Let's go Vamos a venir rápidamente donde Mr. Google Y sí, vamos a utilizar Google Para el propósito de este video Vamos a utilizar Google Maps Como puedes ver aquí está el mapa Mejor dicho Este es el globo terráqueo Dime en qué parte te encuentras del globo terráqueo hoy mismo ¿De qué parte me estás mirando? Quiero saberlo en los comentarios Hazme saber Perfecto Entonces Una vez que estás acá Quiero mostrarte como tú vas a utilizar Google Maps Para poder ganar dinero por internet Para poder ganar esos 1500 dólares para comenzar Pero antes Quiero que vayas una vez más donde Mr. Google Y vas a tipear lo siguiente Facebook Pixel Helper Tal como está Vas a tipear esto Y vas a darle click a esta primera opción Quiero que entiendas De que tienes que Repito Tienes que utilizar el navegador de Google Chrome Esto no funciona con otro navegador Si no tienes Google Chrome Tienes que descargarlo Es gratis Y lo utilizas como tu navegador número uno Para buscar en internet lo que quieras Entonces una vez que estás acá Tipeas Facebook Pixel Helper Le das click aquí A esta opción Y te va a llevar aquí Como puedes ver ¿Qué es este Facebook Pixel Helper? Es una extensión de Chrome De Google Chrome Para que tú la puedas descargar a tu computadora ¿Ok? Y te brinde una información Y puedes decir Franco ¿Qué tipo de información me va a brindar? Quiero que sepas de que Si no utilizas El Facebook Pixel Helper En sí El Pixel de Facebook No hay forma en que uno pueda Trackear Por no decir Creo que la palabra es trackear No trackear no es una palabra en español ¿Qué estoy hablando? Para que puedas hacerle el seguimiento A campañas con Facebook Ads O sea, campañas publicitarias con Facebook Entonces ¿Cómo vamos a utilizarlo? Muy sencillo Mira Vas a venir una vez más Donde Mr. Google Y una vez que ya instalaste El Facebook Pixel Dentro de tu computadora Tú puedes decir Franco ¿Pero cómo voy a instalar yo El Facebook Pixel Helper? Es muy sencillo Lo único que haces Como puedes ver aquí Dice ya eliminarlo de Chrome Pero claramente Dice eso Porque yo ya lo tengo instalado Dentro de mi computadora En tu caso Aquí va a decir Instala ahora Simplemente le das click Y se instala A tu navegador de Google Chrome Eso es todo A propósito ¿Ya te suscribiste al canal? ¿Ya le diste click a ese botón De suscribirse Y activaste las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los videos Que Primo Franco Publica todas las semanas Para ti Sí, solamente para ti Para que puedas ganar dinero Por internet Si aún no lo has hecho Te voy a dar 5 segundos Dale 5 segundos Para que puedas suscribirte al canal Y activar las notificaciones Y te estoy haciendo un favor Para que no te pierdas Ninguno de los videos Que publico todas las semanas Solamente para ti Hazlo ahora Ya pasaron 3 segundos 5 segundos ¿Listo? Let's go Entonces el siguiente paso Es venir donde Mr. Google Pero vas a asegurarte De que sea Google Maps ¿Ok? O los mapas de Google Y te va a aparecer esto Como tú puedes ver Te va a aparecer el mapa Completo del mundo Entonces Vamos a enfocarnos En esta estrategia Para hacerla en español Pero recuerda que lo puedes hacer En inglés Lo puedes hacer en el idioma Que sea Pero obviamente en español Podemos acaparar Todo Sudamérica Todo Centroamérica Y toda América del Norte Incluyendo Europa Obviamente Entonces Lo que vamos a hacer es Vamos a tipear Un nombre De un nicho En particular Puede ser dentistas Puede ser abogados Puede ser gimnasios Puede ser lo que sea Más El nombre de una ciudad Tú puedes decir Franco ¿Cómo queda eso? Muy sencillo Tal como yo lo he puesto aquí Gyms O gimnasios Cerca de Barcelona España Eso es lo que yo he buscado Y como puedes ver Me aparecen todos estos gimnasios Ok En Barcelona España Ahora Quiero mostrarte algo Para que veas el ejemplo Es muy sencillo Voy a mostrarte una página Ok Que claramente está utilizando Las campañas publicitarias De Facebook Para poder promover su imperio Y esa página es Gucci Como puedes ver Gucci.com Acabo de poner Gucci.com Como puedes ver acá Pum Listo Entonces tú puedes decir Franco ¿Qué quieres mostrarme con esto? Quiero mostrarte Cómo esta marca Utiliza el Facebook Pixel Si le doy clic aquí arriba Puedes ver que aquí está la herramienta Que acabamos de descargar El Facebook Pixel Y me aparece De que está instalado Dentro de su sitio web Eso significa De que una persona Que conoce Acerca del Facebook Pixel De Facebook Ads De las campañas publicitarias Puede darse cuenta De que esta marca Esta website Está utilizando Las campañas publicitarias Con Facebook Ahora Voy a mostrarte lo siguiente Recuerda que hemos buscado Diferentes gimnasios En Barcelona España Entonces lo que nosotros Estamos buscando Es que estos gimnasios No tengan El Facebook Pixel Instalado Eso significa De que no estén Corriendo Campañas publicitarias Con Facebook Entonces como puedes ver Yo he abierto Diferentes gimnasios Diferentes páginas web Abrí este de acá Me voy A la herramienta Para ver si tienen El Facebook Pixel Instalado en su website Y me sale que no lo tienen Me fui a esta otra Website De este gimnasio Me voy a buscar El Facebook Pixel Y tampoco lo tienen Como puedes ver Ok Aquí tenemos Uno Dos posibles clientes Ahora me voy a este Otro gimnasio A buscar el Facebook Pixel Helper Y puedes ver De que si lo tienen Instalado Entonces este gimnasio En particular No es nuestro cliente ideal Porque ya lo está Utilizando Ahora después Estás preguntando Franco Ok Y que sigue de acá Que es lo que yo voy a hacer Dímelo Si tú eres de aquellas personas Que está cansada De perder días Semanas Meses O hasta años De su tiempo Intentando adivinar Que botón apretar Sin resultado alguno Apretas todos los botones Y te sigues equivocando Y no tienes resultados Y no tienes nadie Que esté allí contigo Para decirte lo único Que tienes que hacer Entonces mi programa avanzado De coaching Puede ser para ti Si es un tema que te interesa Voy a dejar un link En la descripción De este video Para que vayas Después De ver este tutorial ¿Capish? Perfecto Nos vemos adentro Let's go Ok Vas a venir una vez más Donde Mr. Google Y vas a tipear Fiverr Tal como está Y vas a abrir esta página Que ya sabes a este punto Lo que es Fiverr Es una página de freelancing O sea freelancers Vienen aquí A brindar sus servicios Y te cobran desde 5 dólares A más Por esos servicios brindados Entonces Una vez que le das click A Fiverr.com Vas a abrir una de estas páginas Y vas a tipear lo siguiente En la barra de búsqueda Vamos a buscar Valga la redundancia Facebook Pixel Setup Ok O configuración Del Facebook Pixel Y como puedes ver Hay diferentes personas Que brindan ese servicio Por ejemplo Esta de acá Te cobra 10 dólares Solamente 10 dólares Por instalarte Ese código Ese Facebook Pixel A tu website En este caso No tu website Porque tú no necesitas Una website Pero una website De estos posibles clientes Eso no es todo Porque aparte Vas a hacer otra búsqueda Dentro de Fiverr Y vas a tipear Facebook Ads Eso significa Que estamos buscando Freelancers Personas que hagan Campañas publicitarias Con Facebook Y yo he encontrado Aquí diferentes Por ejemplo Esta de acá Te cobra 50 dólares Por configurarte Una campaña principal De compradores Para Facebook Ads Eso es todo Este otro te cobra 150 Este otro te cobra 50 dólares Como puedes ver Voy a configurar Y administrar Tu campaña de anuncios En Facebook 50 dólares Más o menos Es en si El precio base El cual ellos te cobran Perfecto Tenemos 50 dólares Aquí Y tenemos 10 dólares Aquí de esta persona Que te configura El Facebook Pixel Ahora puedes decir Franco Ok Explícame Como es que yo voy a ganar Esos 1500 dólares Como mínimo Muy sencillo Recuerda Tu no tienes que hacer Absolutamente nada Más que Copiar este Guión que está acá Ok Como puedes ver Yo he puesto Hola El nombre del negocio En este caso puede ser Hola El nombre del gimnasio Viva Gym O Hola Por ejemplo aquí BCN Fitness Ok Entonces Lo que continúa es Mi nombre es Pones tu nombre Y mi agencia y yo Nos dedicamos a ayudar a gimnasios A inscribir 40 nuevos clientes ¿Por qué digo 40? Porque basado en una campaña Publicitaria con Facebook Bien hecha Ok Como estas personas Que brindan sus servicios Te pueden brindar como mínimo 30 a 40 nuevos clientes Todos los meses Entonces eso es lo que yo pongo 40 nuevos clientes Más por mes A través de campañas publicitarias He encontrado tu gimnasio En Google Maps Y pensé que quizás Desees posicionarte Enfrente de tus clientes Ideales para obtener Más inscripciones mensuales A tu gimnasio Tendrías 5 minutos disponibles Para hacer una videollamada Y poder explicarte En qué consiste Nuestra estrategia Para ayudarte a conseguir Más ventas Mensuales Nuestra llamada Será completamente gratis Hazme saber Si tienes alguna duda O pregunta Y con mucho gusto Estoy para servirte Feliz de poder ayudar Saludos Franco Dorival Entonces este guión Se lo vas a enviar Vía email A estos gimnasios Que no tienen El Facebook Pixel Y esto lo puedes hacer No solamente con Todos estos gimnasios En Barcelona España Pero lo puedes hacer En Madrid España Lo puedes hacer En Sevilla España En Valencia España En Santiago de Chile En Montevideo Uruguay Buenos Aires Argentina Lima Perú En todas partes del mundo Yo te he dicho 1500 Nada más 1500 dólares mensuales Para comenzar Aquí lo que tú vas a hacer Es primero vas a recibir El dinero En este caso De este cliente Y tú puedes decir Pero Franco ¿Cómo te van a pagar? Muy sencillo Te pueden pagar por Paypal Simplemente creas un recibo No necesitas tener empresa Ni nada Y si tú dices Pero no sé cómo crear Un recibo en Paypal Mírate un video en Youtube Este video no es para enseñarte A cómo crear un recibo Es para enseñarte A cómo ganar clientes Que te van a pagar Dinero Para que puedas llegar A esos 1500 dólares Todos los meses Recuerda que de nada te sirve Mirar la linda cara De Primo Franco Si es que no tomas acción Porque el dinero Nunca te va a caer del cielo Tienes que quitarte Ese chi De la cabeza De que el resto Tiene que hacerlo todo por ti Sin que tú tomes acción Si tú tienes resultados Es por ti Si no tienes resultados También es por ti Deja de pensar Y actuar Como el 99% De la población mundial Deja de pensar Y actuar Como un mediocre Y comienza a actuar Como el 1% Solamente como nosotros Los ganadores Estás advertido Estás advertida Ponte a trabajar Ahora mismo ¿Capish? Listo Continuemos Vamos a sacar números rápidamente Yo te he dicho 1500 dólares mensuales Solamente para comenzar Por aquí Este freelancer Te cobra 10 dólares Para instalar Ese Facebook Pixel En este caso Tú no lo vas a hacer Lo va a hacer un experto ¿Ok? En la website de tu cliente Y este otro cobra 50 dólares Para comenzar Con una campaña Publicitaria Con Facebook Ads Aquí tenemos 60 dólares de gasto Entonces Tú puedes cobrarle A esta persona Para comenzar Súper barato 250 dólares Nada más Aparte de lo que Esa persona Tiene que gastar Para obviamente Las campañas publicitarias Esto solamente Para tus servicios Entonces Si tú le cobras A esa persona 250 dólares Menos los 60 dólares Que tienes que pagarle A estos dos freelancers Tú te quedas Con 190 dólares Vamos a decir Que solamente Nada más Solamente tienes Dos clientes Por semana Entonces 190 por Dos Eso te da un total De 380 dólares Como puedes ver aquí En la parte superior Izquierda De mi pantalla 380 dólares Por semana Vamos a decir Esto Lo multiplicamos Por 4 semanas En un mes Y ya estás ganando 1520 dólares Suponiendo Suponiendo Que solamente Vas a tener Dos clientes Por semana Y que tus precios Van a ser Lo más barato posible 250 por tus servicios De instalar El Facebook Pixel Y aparte De hacerle las campañas Publicitarias Con Facebook Dime si esto No es un negocio Redondo ¿Crees que lo puedes Hacer para comenzar? ¿Cuánto cambiaría Tu vida Al menos ganando 1500 dólares Todos los meses? Ahora esto Lo puedes escalar Hasta la luna Si es que no tienes Dos clientes Por semana Pero tienes 3, 4 o 5 E inclusive Puedes incrementar Tus precios Y aquí estamos Hablando de cosas Mayores Pero ¿Cuál es el secreto? El secreto Es de que tomes Acción Hoy mismo Porque el dinero No te va a caer Del cielo Tienes que aplicar Tienes que equivocarte Volver a aplicar Una vez más Para que puedas Hacer de esto Una realidad Me encantaría decirte Que hay más Pero si te gustó Este video Dale me gusta Y del mismo modo Hazme saber En los comentarios Si tú prefieres El modelo de negocio Por internet Marketing de afiliados O el modelo de negocio Por internet Marketing CPA Tengo esa curiosidad Respondo A todos los comentarios Se despide Franco Dorival Hasta un próximo video Chao Chau 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 Gracias.